Bienvenidos a esta sexta edición del ciclo de charlas El Teatro Comunitario en tiempos de COVID-19 que estamos organizando junto con Lola Proaño y Clarisa Fernández y yo, Camila Mercado. En esta oportunidad vamos a tener la participación de Liliana Aguani, directora del Grupo Boedo Antiguo de la Ciudad de Buenos Aires. Liliana es docente y trabaja en el Hospital Italiano en el área de Educación y Comunicación en Salud. Hace más de 20 años empezó a formarse en teatro y junto con Hernán Peña comenzaron con este proyecto en 2001. En diciembre del año pasado estrenaron su último espectáculo, Boedo, un barrio. Y, bueno, Boedo Antiguo surgió explorando un poco el teatro callejero y al conocer la experiencia de Catalina Sur y del Circuito Cultural Barracas decidieron también conformarse con un grupo de teatro comunitario. Su lugar de reunión es el Espacio Tipográfico, ubicado en San Juan 3244. Bueno, Liliana, bienvenida y muchas gracias por participar de este ciclo. Es un placer tenerte con nosotras. Bueno, gracias. Para mí también es un placer y es un gusto participar de estas entrevistas que realmente son muy interesantes. Bueno, muchas gracias. Bienvenida de nuevo. Liliana, queríamos empezar haciéndote alguna pregunta en relación con cómo se está manejando el grupo en este contexto tan particular, ¿no? Sabemos que el teatro comunitario tiene la característica de ser un teatro que lo que hace es poner siempre en contacto a las personas, ¿no? En los encuentros, ya sea a través de un mate, de una palabra, de los ensayos, ¿no? Como que el tema de estar con el otro es una de las características, ¿no? De este teatro. ¿Cómo están haciendo en este contexto? Si están desarrollando alguna estrategia para mantener ese contacto, si están utilizando alguna herramienta tecnológica, y en el caso de que la estén usando, ¿qué ventajas y desventajas le han visto en estos meses, digamos, de pandemia, de aislamiento? Bueno, fue bastante complicado empezar a ver qué hacíamos, porque toda la situación, bueno, como a todos nos sorprendió, habíamos tenido una reunión, un ensayo, que se había incluido gente nueva, estábamos muy contentos, porque nuestro grupo es un grupo pequeño, porque, digamos, venimos de una crisis así grande, y quedamos muy poquitos, y quedamos toda gente mayor o grande, y bueno, tuvimos un encuentro, había venido gente nueva, estábamos muy bien, y al segundo encuentro fue esto del COVID, y decidimos, bueno, dejamos por 15 días, y nos volvemos a reunir, pero los 15 días se extendieron, como todos sabemos, y entonces, la idea era qué hacer para retenernos, para comunicarnos, y también para seguir comunicados con el barrio, porque nosotros también pertenecemos a la red cultural de Boedo, que ellos hacen la semana de Boedo, que siempre se hace en septiembre, donde nosotros participamos, Lola una vez nos vino a filmar ahí, a la semana de Boedo, y bueno, la idea fue ver cómo retenernos, cómo seguir que este grupito que somos, siga funcionando, y bueno, lo primero que se nos ocurrió fue hacer un video, para poderlo compartir con todas las redes del barrio, un video con fotos, porque ni siquiera teníamos video hecho, así que bueno, con fotos y textos que grabamos cada uno, cada uno de los integrantes del grupo grabó un texto de la obra, y bueno, hicimos ese video, y lo subimos a las redes, y fue un trabajo integral, donde empezamos como a funcionar de vuelta el grupo. Entonces, a mí se me ocurrió que los sábados, que en el horario de ensayo nuestro, que es los sábados a la tarde, hagamos alguna actividad. Entonces, bueno, empezamos un sábado a delinear personajes, cada uno tenía que elegir un personaje cualquiera, con total libertad, no ceñidos a un tema, sino... Y fue muy interesante porque esos personajes fueron describiendo la cuarentena, fue un registro muy importante de cómo se sentía cada uno, a través del personaje, como cada miembro del grupo fue diciendo qué le pasaba con el tiempo, qué le pasaba con el encierro, qué le pasaba con la ayuda exterior, qué le pasaba con el barrio, con la familia, a través de los personajes, con cosas por ahí graciosas, pero fue muy, muy interesante ese proceso. Y bueno, eso estuvimos, seguimos trabajando con los personajes, y después empezamos a trabajar también con historia. A uno de los integrantes del grupo se le ocurrió una historia de una ciudad que le robaba las palabras, con esto del silencio, y bueno, en eso estamos, estamos trabajando así, en el grupo, estamos viendo, y lo que voy viendo es que con todo esto podríamos hacer la nueva obra, que tiene que estar totalmente distinta, ¿no?, ahora con lo del coronavirus. No sé si te contesto o algo más. No, sí, bárbaro, porque bueno, cada grupo va tratando de encontrar, digamos, su camino de acuerdo a las posibilidades que tiene, ¿no? Y Liliana, este uso de la tecnología, ¿qué dificultades tuvieron? ¿Tuvieron alguna dificultad en relación con que la gente, no sé, pueda acceder, se pueda conectar, o les resultó algo más fácil de lo que pensaban, digamos? No, no, realmente, por ejemplo, la mayoría del grupo no tiene Zoom, ni tiene celulares para podérselo bajar, o no tiene computadora, entonces lo hacemos todo vía WhatsApp, grupo WhatsApp, no tenemos otra tecnología, para que todos podamos participar. Incluso hay una compañera que no tiene ni siquiera WhatsApp, a la que le voy mandando por mail las cosas, y ella, bueno, va participando como puede, y solo WhatsApp, no pudimos usar otras tecnologías. Entonces, bueno, pero el grupo de WhatsApp lo anulamos los sábados, para que nadie lo use para otra cosa, o sea, el sábado pertenece al ensayo, y ahí todos los que quieren participar, participan, los que no, no, pero usamos WhatsApp, nada más. Bien, y en ese vínculo con la tecnología y a través de WhatsApp, ¿cómo percibís vos esta cuestión del encuentro? ¿Sentís que el teatro comunitario está de alguna manera ayudando a sobrellevar este momento, que la pasan bien, que puede ser como un rato, digamos, de salir de la rutina? Digo, ¿cómo lo percibís vos, en tu caso personal, y cómo lo ves adentro del grupo? ¿Te parece que es algo que está ayudando a generar, por lo menos, contención o compañía, digamos, entre los integrantes del grupo? Digo, bueno, yo creo que sí, que es reing, porque es algo muy importante, ahora lo del tema de las redes, y bueno, el poder comunicarse con el exterior mientras uno está solo, y en el grupo de teatro yo creo que sí, porque al principio era como tímido, y después nos empezamos a divertir, y entonces, y todo el mundo está esperando, a veces en la semana me mandan mensajes, ¿y en este sábado qué vamos a hacer? Yo creo que a muchos que les dio esa posibilidad de ver que se puede comunicar con el otro, que uno no está tan solo, y que la esencia del grupo, la esencia del teatro comunitario, del estar con el afuera, se puede conseguir, no solamente presencialmente, sino en el contexto de un grupo de WhatsApp, o mail, o distintas cosas, ¿no? ¿Y qué pasó con estos integrantes nuevos? ¿Han podido, digamos, retenerlos? ¿O en este contexto? Bueno, una chica que había venido el año pasado, que poquito tiempo, y después se fue y volvió, ella sí se quedó en el grupo, pero otras tres personas, que las habíamos incluido en el grupo, salieron del grupo, porque claro, no tenían esa pertenencia, no sabían cómo, digamos, no tenían experiencia de teatro, ni cómo relacionarse, y no nos conocían. Entonces, fueron saliendo del grupo, tenemos los datos y apenas podamos volvernos a encontrar, espero que vuelvan, pero por ahora, no, no fue así, no se pudieron quedar. Sí, Liliana, sí, espero que los recuperen, ¿no? Y que además crezcan más después de esta experiencia, que suena, la verdad, maravillosa, interesantísima, pensar cómo lograron una continuidad en estas circunstancias, ¿no? Y en vista de lo que nos cuentas, respecto del futuro, que no sabemos bien cuándo va a llegar, pero algún momento esperamos que llegue, y que de nuevo puedan reunirse y salir al espacio público, ¿cómo visualizan ustedes esa salida al espacio público? ¿Tú crees que esta experiencia con la virtualidad, de alguna manera, va a cambiar las prácticas de tu grupo de teatro? Yo creo que las prácticas no las va a cambiar, porque el teatro comunitario es un teatro de encuentro. Lo que va a cambiar es la forma. Nosotros en el grupo siempre trabajamos coreografías grupales, amontonamiento, la puesta en escena. Nosotros, como venimos del teatro callejero, lo que tratamos es de no tener ninguna escenografía y que nuestras obras se puedan dar en cualquier lado. En la calle, en un parque, toda nuestra obra cabe en una bolsita o en una valija que tenemos cada uno. Entonces, lo que yo creo que vamos a lograr es eso, es volver a las plazas, volver a la calle, y respetar ese distanciamiento. Yo creo que va a ser un aprendizaje para nosotros, no sé si difícil, pero un desafío. Va a ser un desafío el volver a encontrarnos sin abrazos, sin besos, porque yo creo que hasta que salga la vacuna, eso no va a poder suceder, sin tomar mate, sin... Pero bueno, yo creo que el encuentro se puede generar igual, se puede generar libre, teniendo el distanciamiento, con barbijo, y volviendo a repensarnos, ¿no? Porque el teatro comunitario es teatro para todos. Y, digamos, la tecnología nos puede ayudar a elaborar, poner algún texto, alguna obra, pero después la práctica tiene que ser con todos, ¿no? Con la gente. El público te devuelve un montón de cosas que solos no la podés lograr. Claro, claro. Bueno, entonces la tecnología tendría quizá un rol de haber aprendido, un modo diferente de reunirse en tanto la preparación, pero lo otro es insustituible, obviamente. ¿Y tú crees que hay algún modo de prepararse para esta nueva etapa? ¿Crees que va a haber circunstancias similares o muy diferentes a lo que estamos acostumbrados los hacedores o los aficionados al teatro comunitario? Bueno, yo creo que sí. Espero que pronto, como pasó con la gripe, salga, o como con tantas enfermedades, salga una vacuna que nos permita volver a la vida, a la normalidad, entre comichas, ¿no? Pero mientras, yo creo que hay que andar este camino. Así como en el 2001 surgieron todos los grupos de teatro comunitario para ocupar los espacios, para convocar a los vecinos, yo creo que ahora sería otra convocatoria. Creo que también toda esta etapa fue de mucha soledad para muchas personas, y que lo social, lo convocatorio, respetando como ciudadanos todo lo que nos toca ahora de distanciamiento, de lavarse las manos, del alcohol, de siguiendo todas estas normas, yo creo que el encuentro se tiene que volver a dar. Por ahí, yo la otra vez pensaba, bueno, si hay que actuar con barbijo va a haber que trabajar la voz un montón para que se escuche, si tenemos que el público esté bien separado y tener normas con el alcohol, pero no nos podemos privar de volver a ocupar las calles. A lo mejor el barbijo va a tener que pasar a ser parte del carácter del personaje, habrá que inventar algo. Sí, una obra que hacemos nosotros que se llama Flor de Guacho, el otro, usamos unas máscaras. Entonces yo decía, bueno, en vez de las máscaras vamos a usar el barbijo ahora. O una máscara que de alguna manera se transforme para hacer de barbijo, ¿no? Claro, claro, sí. Como son distintas alternativas que hay que empezar a pensar para seguir, ¿no? Claro. Y Liliana, tú mencionaste el 2001. ¿Tú ves algo similar en esta posible vuelta a la salida esa que ocurrió luego de la crisis del 2001? Yo creo que sí. Yo creo que en el 2001 era otro contexto, ¿no? Social y político. Era, digamos, otra forma de salir. Pero ahora yo creo que por ahí hasta es más solidario. Yo creo que este coronavirus hizo que repensemos, nos hizo parar, ¿no? Yo digo a los que hacemos muchas cosas, nos dijo, bueno, tenés que quedarte, tenés que parar y te tenés que cuidar. Y a partir de ahí uno empieza a pensar otras cosas. Y creo que a todos nos pasó de empezar a proyectar y a pensar otras cosas que se van a volcar. No sé si va a ser igual que el 2001, si va a haber ese auge que hubo en el 2001, pero yo creo que sí, que la gente va a estar ávida de otras cosas, ¿no? De dejar la soledad de estos ciento y pico de días y empezar a ver el afuera. Lidiana, pensaba, ¿no? Un poco, bueno, escuchándote y también pensando en la historia del grupo y retomando este tema del espacio público y, bueno, un poco también de la trayectoria que tienen ustedes explorando, digamos, el teatro callejero. ¿Te parece, digo, porque también fue algo que fue surgiendo en otras de las charlas que hicimos, que de alguna manera fue surgiendo esto de cuando se pueda volver a hacer teatro, quizás el espacio público, los espacios abiertos, al aire libre sean como, de alguna manera, un escenario más propicio para el encuentro? ¿En ese sentido te parece que, por ejemplo, grupos como Boedo Antiguo o otros grupos que han hecho teatro callejero tienen, como, por así decirlo, alguna ventaja o, bueno, experiencia, ¿no? En este manejo, ¿cómo lo pensás o lo imaginás? Sí, realmente yo creo que los grupos que salimos siempre a la calle, por ahí tenemos la ventaja esa simplemente de no tener, por ejemplo, escenografía o grandes traslados de distintas, vestuarios, maquillajes, porque son todos temas que ahora hay que tener cuidado, no te podés maquillar con el mismo maquillaje que el otro, o usar cualquier ropa porque tiene que estar limpia, desinfectada, entonces los que ya tenemos esa experiencia de la calle, bueno, la podemos transmitir a los otros y yo creo que lo importante es que todos los grupos puedan, porque yo creo que va a haber que hacer nuevas puestas en escena, la puesta en escena no puede ser la misma que antes, porque casi todos los grupos hacemos un montón de cosas juntas, digamos, de 30 personas en escena al mismo tiempo y yo creo que eso lo vamos a tener que modificar, o sea, cuando pongamos una nueva obra va a tener que ser distinta, la puesta en escena, la circulación de los actores, la circulación del material que llevemos, ya sea, qué sé yo, algo chiquito o armar una escenografía en una plaza, pero todo va a tener que ser distinto, sí, yo creo que tenemos que repensar todo, hasta nosotros que estamos acostumbrados a la calle, pero no nuestras puestas en escena porque son puestas en escena de coreografías grupales, nosotros a veces estamos todo el tiempo, todo el tiempo ahí en escena y juntos, en la obra esta del Boedo hacemos que vivimos en las casas de los conventillos todos juntos, entonces, yo creo que eso hay que volverlo a hacer, hay que empezar de nuevo. Sí, seguramente va a ser una 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 relaboración, ¿no? Pero bueno, me parecía como, me parece que ahí hay como un potencial de trayectoria y de experiencia que va a ser muy interesante, ¿no? Sí, yo creo que sí, nosotros el año, el otro, el año pasado que bueno, sufrimos de esto del grupo y de que quedamos pocos, hacíamos muchos ensayos en la plaza Boedo, que queda ahí cerquita del equipo gráfico y claro, y nos acercábamos a la gente y estábamos ahí en la plaza y podíamos hacer escenas con la gente se paraba a mirar con esta cosa que nos formamos en la calle, ¿no? Y eso fue una experiencia chiquita que ahora la tendríamos que agrandar para cuando se pueda salir, ¿no? Cuando podamos volver a reunir. Sí. Y tengo una pregunta, Liliana, en este tiempo digamos que viene durando la cuarentena ¿han podido acceder a algún tipo de apoyo o ayuda de alguna política pública de estas que, bueno, que están también saliendo por el tema de la emergencia cultural o cómo están haciendo desde lo económico, digamos? Mira, nosotros lo que tenemos justo el año pasado ganamos un subsidio de proteatro y, bueno, lo tenemos todo el subsidio porque nosotros económicamente solo gastamos en el alquiler del tipográfico el mes y no tenemos nada más, no pagamos nada más, somos un grupo que no, digamos, lo único que pagamos es el alquiler, vestuario, bueno, todo lo que tiene que ver con el teatro. O sea que económicamente no estamos perjudicados. como otros grupos que alquilan o que tienen que pagar a docentes, a talleres. Nosotros eso no nos tocó y, bueno, y tenemos un subsidio como para ahora a enfrentar lo que venga, ¿no? O sea que desde ese lugar nuestro grupo no necesitó generar que es una ventaja en este momento. Bueno, Liliana, en principio te agradecemos un montón que hayas participado en este ciclo, para nosotras es un placer también conocer realidades tan diferentes de los grupos porque la verdad es que cada composición de los grupos, cada lugar en donde esos grupos están, digamos, asentados es diferente. Hoy hablabas de la relación con la comunidad, eso también, no sé si querés contarnos un poquito, a mí me parece muy interesante, digamos, cómo el grupo se vincula con otras instituciones o con otros grupos de la comunidad, porque no, no siempre pasa, ¿no? Todos los grupos por ahí generan ese vínculo. Sí, nosotros estamos ahí en la red de Cultura de Boedo que es interesante porque ellos tienen todos los sábados una radio abierta y nosotros cuando convocamos a que vengan a las funciones, entonces los sábados al mediodía vamos por la calle Boedo y bueno, y participamos y cuando ellos hacen alguna actividad también nos participan y nos invitan, así que es muy interesante porque es relacionarse con los comerciantes de Boedo, con los vecinos que por ahí el sábado están yendo a comprar o paseando por Boedo, bueno, y ahí nos acercamos, hablamos con ellos, es una buena comunicación con todos, ¿no? Con los integrantes de la red y es una participación en el barrio que tratamos de hacerla. Ok. Bueno. Bueno. No sé, Clarisa, si querías decir algo, adelante. No, 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 nada, iba a agradecerle a Liliana. Bueno, muchas gracias a ustedes, realmente un gusto, espero que se hacen sentido cómodas, yo me sentí muy bien, muy cómoda con ustedes y bueno, espero que nos seguimos viendo, ya pronto yo creo que nos vamos a poder encontrar. Sí, esperemos que en vivo y en directo, no sin la pantalla de por medio. Mil gracias, Liliana, por haber estado, nos has contado cosas que realmente nos abren un panorama cada vez más rico y distinto respecto de cada grupo, así que gracias por haber estado, ha sido muy lindo escucharte y encontrarnos de esta manera un poco limitada pero en fin y bueno, suerte en lo que queda Liliana, mucha suerte en lo que queda y en el regreso. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y también esperemos vernos pronto. Gracias por todo. Sin duda, sin duda, nos estaremos encontrando, esperemos dentro de poco. No sé si querés compartirnos alguna red social donde se pueda seguir al grupo, donde la gente pueda también ver un poco lo que hacen o lo que comparten. Bueno, en nuestro Facebook que es Boedo Antiguo o en Instagram que es Boedo-Antiguo. En cualquiera de los dos nos pueden encontrar. ¿Y hay algún modo posible de colaborar con el grupo, Liliana? Sí, en este momento lo que nos interesa es que venga gente al grupo, o sea, que crezca en número y que vengan jóvenes. Tenemos, el grupo está compuesto, la mayoría somos gente grande, también hay algún joven y hay dos niños que empezaron de chiquitos y que ahora tienen 15 y 18 años y bueno, ellos siguen, están con nosotros. Así que, bueno, lo que nosotros necesitaríamos ahora es que crezca el grupo. Bueno, bueno, muchas gracias, Liliana. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y buena semana. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.